¿Por qué he descubierto la identidad del Águila Roja? ¿Quién es? ¿Vuestro hermano? No puede ser, no puede ser. ¡Párate! ¡Sóltame! ¡Quiero matarlo con mis propias manos! ¡Satur! Que aunque haya malos momentos, también hay que saber disfrutar de los buenos. ¡Quietos! ¡Quieto todo el mundo! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Séltate! ¡No me vais! ¡Gonzalo de Montalvo! Quedas detenido. No tienen ningún derecho a entrar aquí en mi casa. ¿De qué se me acusa? Es inútil que finjas. Te han delatado. Estás condenado a muerte por ser el mayor enemigo de este reino. El mayor traidor que han visto nacer estas tierras. Por ser el Águila Roja. El Águila Roja. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Echad la puerta abajo! ¡Sipri! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Las ventanas! ¡Las ventanas! ¡Las ventanas! ¡La calle está llena de guardias! ¡Vamos! ¡Lleveme que van a ir! ¡Hijo! ¡Tienes que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Girad la puerta! ¡Giradla! ¡Apresadle! ¡Vamos! ¡Dale más deprisa! ¡Los entendré para daros ventaja! ¡No! ¡Tenemos recorrido! ¡No piso dejarle solo! ¡Vamos! ¡Satur! ¡Cuidale, vieja! ¡¿De quién cuida la de usted?! ¡No es que son muchos guardias! ¡Satur! ¡Ya lo hemos hablado! ¡Tú sabes cómo huir por los tirados! ¡Me reuniré con vosotros en el bosque del Álamo Negro! ¡Prométamelo! ¡Prométame que lo veremos allí! ¡Te prometo que hay lo que pueda! ¡Vamos! ¡Entras y apretamos! ¡Tala! ¡SUSSAB ES TOén! ¡Vienes de aquí! ¡SUSS! ¡SUSS! No lo van a coger. Habré cogido al Águila Roja, pero con su hijo no lo conseguiré. Esa. ¿Qué haces? Sabía que lo harías bien. ¡Sáquelo! ¡Shh! ¡Hijo! ¡Furcia asquerosa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suélteme! Le has condenado. Tú le trataste. No tenías suficiente con vender tu cuerpo, que le has vendido también a él. Como le encuentren, estás muerta. ¡Estás muerta, Anaís! ¡Muerta! Estamos recorriendo el bosque, buscándote para ayudarte. Ayudarme. Ahora quieres ayudarme. Tú eres la culpable de que esté así. Tú me has delatado. Has arruinado la vida a mí, a mí y a su hijo. A mí también, ¿qué cojones? Puedo... Puedo ayudaros a oír. ¡Montras! ¡Alegrad esas caras! ¡Somos mujeres de vida alegre! ¡Con reír leche! ¡Só! ¡Só! Comprueba que dice la verdad. No, no, no. Aquí tienes a tu nieta ¿Nieta? ¿Es una niña? Sí ¿Me permite? La veo tan chiquitilla Va a estar en buenas manos, voy a lavarla Claro, mujer, tendrá que bañarla Cipri, ¿qué pasa? Dije que no os tiráis Ha sido culpa mía, Gonzalo ¿Se puede saber por qué os ponéis en peligro? Es que verás Cipri, ¿qué hay aquí fuera tan importante para que os pongáis en peligro? Margarita Margarita Viva aquí, en este bosque Alonso quería despedirse ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Y por qué no me habías dicho nada? Pues, porque yo... ¡Aronso! Anda que la que has armado Venga, vámonos de aquí ahora mismo No, porque no la he visto y quiero verla ¡Aronso! ¡Aronso! ¡Gracias! Tengo que ausentarme por unos días Si quieren encargarme algún trabajo Digan por escrito lo que quieren Y pásenmelo por debajo de la puerta O esperen a que vuelva Atentamente a la costurera Venimos a presentarle a su nudecilla Mira que hermosa que es Fuera de mi palacio Tú y toda tu familia ¿Pero qué dice? La niña es mía Y vosotros os vais fuera Os digo qué está pasando, por Dios Pero, Marquesa, ¿qué somos nosotros? ¿Firmaste esto? A ver si unos gritos Le hacen salir de allí donde se encuentre ¡A cuchillarlos! ¡A cuchillarlos! ¡A cuchillarlos! ¡A cuchillarlos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!